Te escuché llorar mientras dormías, estabas inquieta ¿Acaso fue otro güey que te hizo llorar en ese sueño? No encuentro paz sin decir Lo justo es que te vas a ver Porque no entiendes que te estás siendo discreta con tus sueños Te amo más y más, estás segura, amo hasta tus sueños No importa, tú solo di Sueñas con dos, pero anda, dilo ya Debes de entender, te estás siendo discreta con tus sueños Sueños, 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 algunos muy cortos son Sueños, 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 algunos muy malos son Preguntas logran, 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 dormir por la noche ¿Quién, quién, quién, quién será esta noche? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Qué chica tan sucia me tienes en un remolino? Ya lo creo ¿Estás segura que te deseo más y más? ¿Puedes creerlo? No encuentro fácil decir Pero justo es que te vas a ver ¿Qué chica tan sucia me tienes en un remolino? Ya lo creo ¿Qué chica tan sucia me atrapaste? Tú puedes creerlo ¿Qué chica tan sucia me tienes en un remolino? Entre tus sueños Entre tus sueños, sueños Entre tus sueños, sueños Entre tus sueños, sueños Entre tus sueños, 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 sueños Entre tus sueños, 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 sueños Entre tus sueños, 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 sueños